Nos encontramos en el stand de Mealek, aquí en Batep. Mariano Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo andas Mariano? Bien, todo bien, por suerte. Primera participación acá en... Sí, la primera participación en la feria. Nosotros, es la primera participación como empresa en la feria, que eso es lo interesante. Yo vengo del segmento privado de antes, y la idea que es lo que le trasladé al dueño es justamente participar en estos lugares, porque hay mucho contenido y hay mucho cliente que podemos lograr. Como lo ves acá, está lleno de gente en el estadio. Y la realidad que nos interesa a nosotros es poder empezar a vender más a lo que es privado que a lo que era lo público, que era lo que la empresa se dedicaba en primera instancia. La empresa empezó trabajando contra lo que es alumbrado público y también todo lo que es materiales eléctricos para lo que es el ente público. Y ahora estamos abocándonos a lo que es la venta privada. Bueno, y Batep tiene ese público. Sí, la realidad es que sí hay un público importantísimo en Batep. Entonces, hicimos el esfuerzo. Fue algo muy exprés porque hace un mes y medio lo empezamos a planear y la verdad que el resultado nos recontra sorprendente. Bueno, pero te cuento. Hace tres días que estoy viniendo a Batep y veo el estando de ustedes permanentemente lleno de gente, muy interesado en lo que presentan. Sí, la verdad que sí. Lo que tenemos es que armamos un equipo que entiende el producto y que le gusta asesorar. Y creo que eso fue la clave. Bueno, vamos a llegar a la gente que compra porque ustedes tienen comercio de productos eléctricos. Exactamente, sí. Trabajamos todo lo que es la parte de materiales eléctricos y también iluminación. Pero tenemos un diferencial, que eso es lo que la gente hoy nos reconoce acá, que armamos los proyectos en conjunto con ellos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo hago para saber sobre el tema de los productos que hoy tienen aquí? Para eso te voy a llamar a la otra persona que es la experta justamente del producto, que es Fede. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, con Federico Rodríguez. Buenas tardes. Él nos va a explicar qué tiene Nealec en productos hoy en exposición en este stand. Hoy, en el stand de 2024 de lo que sería la Escobatep, vinimos con productos innovadores en lo que es el sector del mercado. Todo basado en iluminación LED. En este caso, por ejemplo, acá tenemos una disposición de lo que son frutas. en las cuales intentamos interpretar los diferentes colores y la reproducción de cromática. Es por esto que lo que hicimos fue buscar un riel magnético y con diferentes productos demostrar la diferencia de temperatura que existe mediante un control inalámbrico de la iluminación que se puede conseguir en un espacio. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en una temperatura alrededor de 2.800 grados Kelvin. Estamos pasando a un 4.000, finalizando por un 6.500. Y lo que vemos es cómo se expresa, por ejemplo, si apagamos esto, cómo se expresa esa diferencia en una fruta. Exactamente. Después, estamos acá mostrando todo lo que son los productos, artefactos del sector residencial. Productos innovadores, ya muy conocidos en el mercado como estos, decorativos, algunos más para soluciones en concreto. Productos de residenciales de exterior. También de lo que sería un poco de jardín. Y acá ya pasamos a artefactos más relacionados un poco a lo que sería la base de la empresa, que son productos para fachada y finalizando en lo que sería productos de alumbrado público y de industria. Perfecto. O sea que la industria es también uno de los rubros importantes de ustedes. Exacto. La empresa está forjada en base a este segmento del mercado y este año es donde estamos intentando desarrollar este nuevo segmento más abocado a la residencial, las soluciones lumínicas, asesoramiento, acompañamientos en obra y todo lo que serían cálculos lumínicos y soluciones lumínicas. Bueno, importante. ¿Dónde encontramos a NLX? Ok, principalmente nos encontramos en Villa de Voto, avenida Mosconi 4082. Ahí tenemos un showroom. También disponemos de una sala de reunión en la que generalmente nos reunimos y trabajamos distintos tipos de proyectos, ya sea con arquitectos, con personas que estén desarrollando alguna que otra obra. Y de esta misma manera también tenemos dos depósitos ubicados en la localidad de Moreno y Mercedes de la cual se desprende toda nuestra red que llega a lo que sería toda la Argentina. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.